Unos 20 camiones paraguayos quedaron varados en zona de Itán Ramada y Puerto Falcón específicamente y que estamos hablando de camiones que transportan producción bananera y esto por problemas en el sistema de la aduana argentina según la información. Desde el miércoles de esta semana empezaron a acumularse los camiones bananeros en zonas fronterizas con Argentina. Los 20 vehículos afectados llevan unas 1.008 cajas de banana en promedio y al tratarse de productos perecederos peligra su calidad. Refieren que el problema se inició con inconvenientes en el sistema de la aduana argentina. ¿De dónde? De Tembiapurá. ¿El destino cuál es? Todo lo que sea dentro de la Argentina. Buenos Aires, Mendoza, Rosario. ¿Las ciudades principales? Sí, sí, exactamente. ¿Cuánto estás llevando? Y son 1.050 cajas. ¿Qué importante eso? Eso es claramente importante. ¿Para cuántos clientes? No, no, es para un solo cliente. Para un solo cliente. Sí, y es perecedero y estamos ya acá como... Esta carga la tengo ya desde el martes y hoy estamos viernes. ¿Y cuándo tenía que entregar? Yo ya tenía que haber entregado ya por lo menos ayer o sino el miércoles. Los productores refieren que esta situación se traduce no solo en la pérdida de tiempo, sino a su vez en un golpe económico porque encarece los costos de traslado hasta el vecino país. Hablan de que la problemática está siendo tratada por los tres departamentos que producen el fruto. Adelante un poco que nosotros estamos siguiendo por los tres departamentos, que son la productora de Tembiapurá, Guayaudí, Departamento Santero y Corillera. Estamos siguiendo, nosotros lo estamos uniendo. Se declaró interés distrital, problema de banana y también se declaró ya interés departamental acá en el quinto departamento. Igualmente ha sido Corillera y también se habló ya con el gobernador de San Pedro para que los tres departamentos y los municipios juntos podamos hacer más fuerza. Desde hace tiempo a su vez el sector bananero está sufriendo el retraso en el pago por parte de los importadores argentinos. Esta situación incluso fue tratada de gobierno a gobierno, en la que se criticaba la excesiva burocracia argentina para los desembolsos a los productores nacionales. ¡Gracias!